Hoy salimos desde Pola de Somiedo. Bueno, por ahí hace sol. Vamos a subir el puerto de Pola de Somiedo. Vamos a ir hacia León. Pasamos por Piedrafita. Llegamos hasta San Emiliano. Y ahí volvemos por Torres Tío y subimos a Farrapona que encima está asfaltada. ¡Axfaltada! Y bueno, tenemos ahora 16 grados. Subiendo, viniendo para acá. Llovía un poquitín, pero bueno. Este fin de semana está un poco revuelto. Ya pasamos a León y atrás. A ver qué día tenemos ahí. Seguro que mejora que aquí. Tenemos alguna baja. Hoy toca flaca. Ahí estamos. Se nos quedan... Cuatro kilómetracos. ¿Qué tal el mensaje a Karina? Sí. ¡Ánimo, Karina! Karina sabe bien detrás. Tenemos una baja ahí. Antonio se puso ayer de bricolaje. En Joderos Pabla. Tenemos ahí nieblaca. Pero cuando pasamos a León... Le voy a dar mejor o peor. ¿Qué tal sabe? Yo creo que va a ser sol. Y a ver, añego total. Tremendoso. Mirad qué nubes se están yendo ahora. Estamos en La Peral. El pueblo fantasma. Si buscáis en YouTube el pueblo fantasma de La Peral, ahí estamos nosotros en la última ruta que hicimos este año. Y además con nieve, guapísima. Y hay sorpresa en ese pueblo. Nos quedan... Cuatro... Cuatro kilómetros... Tres kilómetros y medio. Por ahí viene el resto. Tenemos una baja que está... Antonio. Mejórate. Come, come mucho. Mucho speedy-fen, claro. ¿Qué estás comiendo? Ah, estás ahí dándole cera. Bueno, pues nada. Vamos a esperar... No, vamos a esperar no que enfriamos. Tiramos para arriba. Y esperamos arriba. Mirad estas... Estas curvitas de aquí son guapísimas. Son preciosas. Son preciosas. Son bonitas de... Aquí está. Y por ahí es la zona que más me gusta. Es bar, ¿no? Donde empiezan estas zetas, estas curvitas aquí. A ver si sale el sol. Desde ahí se ve mejor la pera. Estos cuistongos. Estos cuistongos hay tremendos. Aquí, aquí. Esta es la zona más guapa. Nos quedan 2,2 kilómetros. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya estamos. Puerto de Somiedo he conseguido. 47 minutitos. Es que no se ve suco, ¿eh? Pero es que con las rascas que hacía se sube mucho mejor. Con frío. ¿Eh? ¿Qué tal sensaciones? Cojonudas. ¿Eh? Cojonudas, ¿no? Sí, sí. ¿Este cómo va? ¿A qué me parece? Y es menos de lo que parece, ¿eh? El mejor puerto de mi vida. ¿A que sí, eh? El primero que subo. Ah, sí. Muy bien. Oita, estás entrenado como un puerto... ...de los mejores de Asturias, de los más guapos. Sí, sí. Bueno, pues vamos a esperar aquí al resto de participantes. No tenemos nada donde parar, a tomar algo. Así que comeremos los uñes. Unas barritas. Estamos aquí. Joder, han puesto otras pegatinas que no se ven ni el número de puerto. Bueno, vaya frisky que hace, chaval, ¿eh? Bueno, ahora vamos para Lion. Es que son unas 10 y media, tío. 10 y media, no. 11 y media, ¿no? ¿Verdad? 11 y media. 11 y media. Hostia, hace rasca, tío. ¿Iremos a esperar los más para arriba? Más para arriba, sí. ¿Eh? Aquí viene Peña. Estamos ya bajando el puerto de Solmío de Zaleón. Estamos en un pueblo que se llama Vega de los Viejos. Vega de los Viejos. Se me arrasca, ¿eh, tío? Me cago en rosa. En pleno agosto. Con esto, pues, tío. Aquí viene Karina e Isa. Hay cuestecilla ahora. Cuida que viene un coche detrás. Piedra ficta de Bavia. Siguen parando. Siguen picando. Siguen picando. Hay gente que está picando ahí. Cuidado con parar aquí, porque aquí meten unas hostias. Por ahí, por la autopista. Por la autopista, sí. Nos cortamos un coche. Ah, nos quedan 17 kilómetros para el secret point. San Emiliano. Y aquí también nos ha pintado los locos. Sí, mentira. Ya, está complicado. Bueno, ya no ha cogido el desvío hacia el Emiliano por esta carreterina tranquilina. Estamos todos aquí, detrás. Viento en contra hasta ahora y espero que a la vuelta nos veamos a favor. Mira el coche detrás. ¿No? Ah, entonces, son mil gafas. Mirad, aquel pueblo de allí es Emiliano, es donde vamos a parar. Y luego vamos hacia la izquierda. Ya, de vuelta, dirección Torre Barrio, Torrestío, Parapona. Bueno, es que hoy aquí nos coincidió con la feria del caballo. Que se ha estopetado de gente. Nos he estopetado de gente. Bueno, llegamos a San Emiliano. Bueno, pues salimos de San Emiliano y tenemos ahí un rollo, un rulo de niebla flipante. Nos va a comer aquello, chaval. Vaya pasada, chaval. Pues va a estar... Va a estar jodido, eh. Igual está lloviendo, eh. Pues ya que tenemos aquí, me cago un 10. Y vamos para Mordor. Vamos para Mordor, pero directos, eh. Mira. Hostia, mete miedo, eh. Mira cómo está esto de gente, porque hoy es la fiesta del caballo. El equino, eh. No el otro. Bueno, pues hemos llegado ya a Torre Barrio. Desde aquí, dentro de 4 kilómetros. Nos desviamos en el inicio de puerto a ventana, para coger el desvío a Torrestío y subir a Farrapón. O sea, la temperatura baja, kilómetro a kilómetro, eh. Viene un rollo ahí de niebla tremendo. Que así no lloverá. Así que así, aquí vamos a parar. Vamos a tomar un gel. Nos queda todavía de 7.700. O sea, mire, ese barrio antiguamente. Estaba abierto, pero hace años se cerró. Gran putada. Pero bueno. Ahora, llevamos al desvío y ponen esto. No lo creeremos. Desde luego, si es mentira esto, hostia, es una putada. Porque en el periódico ponía que estaba abierto ya. Y yo no tengo bicicleta de gravel. O sea que... Bueno, vosotros tenéis gravel, jodeo. Vosotros podéis pasar, que tenéis gravel. Y yo no, tío. A mí, yo paso igual, me cago en 10. No, no, no. Mira, cortao. Tenemos que bajar por aquí, Puerto San Lorenzo, Teverga. Y la de mi madre. Mira, mira, mira. Que nos quedan 100 kilómetros. Que nos quedan 100. Abucina, eh. Callao. Mira, mira, por aquí. Cuando lo vea, Karina. Callao. Va muy bien, Karina. Sí, sí, va muy bien, sí. Va muy bien. Muy bien. Muy bien, Karina. Karina Power. La niebla la tenemos detrás de ese monte. Bueno, llegamos a Torrestillo. A partir de aquí, nos queda unos 5 kilómetros hasta la cima. Y según nos dijeron unos que bajaban ahora, hace un frío, como dijeron, del veneno. Un frío del veneno. O sea, esa expresión nunca la había oído. Y en Asturiano es frío tremendoso. Porque se está metiendo ahí la niebla. Nos dijeron que está la niebla metida y que vamos a flipar. Bueno, venían abrigados hasta las orejas. Tenía el cerumen congelado. Así que vamos a hacer, a poner aquí el cortaviento, a ver si es patato. Bueno, con el cerumen es un subida potente. Qué guapo está esto. Vamos a disfrutarlo. Mira, aquí había una fuente, pero esta está sin agua. Hay otra más para adelante, me parece. Si quieres abrigarlos, porque ahí está Mordor. No sé, pues que tiene pinta de hacer rasqui. Voy a hacer un pesaco aquí apoyado. Mira que... Era para las yeguas antes. Bueno, igual lo utiliza todavía ahora, ¿eh? Bueno, pues en breve iniciamos la farrapona, que creo que está, aunque está cortada el tráfico, según dicen, pero a la gente pasa igual. A nosotros vamos a empezar igual. Que nada nos queda más remedio. Hace viento en contra, muchísimo. Hace frío ahora. Mira el viento que hace. Hemos cogido todo el camino, el viento. Pero no es que no tengo kilómetros que vamos a terminar. Hacer un pisiego por aquí. Hacer un pisino aquí. Me queda un roso. Bueno, aquí sigue el cartel de... Aquí empieza la farrapona asfaltada y pone garrecera cortada. Si te lo crees, da la vuelta. Y si no, no vengas y tira de frente. Nosotros no lo creemos porque sabemos lo que hay detrás. Sinceramente. Nos la suda bastante. Mira que bien se va, ¿eh? Bueno, regaladinos se va a poner ahora un poco al 15% allí arriba, ¿eh? Pero bueno, asfaltado. Y diferente. Bueno, mirad, ¿eh? Asfaltadín, asfaltadín. Y estamos subiendo. Bueno, yo creo que va a estar todo el camino así. Qué guapo. Todavía huele a química, ¿eh? Huele como a los cachorros esos de fin de semana que te echaban por ahí. Mira, si me ha faltado todavía, es por ahí. Bueno, falso llano. Aquí dibujitos guapos. Y... Y nada. Disfrutándolo. Bueno. Ya estamos en la frontera con Asturias a dos kilómetros. Muy cerca... De la cima. Dos kilómetros aquí, 17%. Es brutal la subida que nos queda. Pero todo ha faltado, ¿eh? Pues calestría. Hostia, ahora queda... Nieve el Dios. Todo para arriba y... En Asturias. Farrapona casi conseguida. Bueno, pues donde el puente sí... Se hemos parado antes. Quedan dos kilómetros... Eh... Cojonudos. Nieve el Dios. Cosa para ir... Relajadamente. Voy a abracar un poquitín. Para que veáis. Es todo en 12 o 13% sin parar. Aquí está. Ahí está. Este cacho es un nivel Dios. Este cacho es un nivel Dios. Que gana... Este día 15%. Este día 15%, ¿eh? Estoy concentrado, ¿eh? Vale, vale. Ahí va a ir. A ver... Oye, pues bajando parece otra cosa, ¿eh? A mí no me parece tan pendiente la otra vez. Hostia. Así además, es que no descansa Por fin Su puta madre Qué dura es Joder Ahí estamos Ahí estamos Farrapón ha conseguido Hace un frío Que me lo siento Es el calor que tienes aquí Brutal Tremendo Tremendosa Tremendosa Una niebla aquí y una rasca Pero te da igual No sientes nada Bueno, llegamos Es tremenda Tremenda Durísima Durísima Alucinamos Aquí una niebla Además encima De la leche No se ve nada Hace un frío Bueno, que frío Nosotros tenemos calor Pero hace una rasca ahora mismo Tremendísima Vaya puerta Brutal Aquí llegáis Exactamente Objetivo cumplido Vamos a hacer un sol de la hostia Tremendosa 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 Falta Karina Que viene ahí Ya No Jejeje Digo, es que contacta a niebla Mira, mira ahí Sí, sí Ahí está Hay un puntín ahí naranja Allí, ahí A tres o cuatro minutos De vista Muy bien Muy bien Va de puta madre Está bajando la niebla Pero hace un calor de la hostia Aquí, chaval Yo sentí Y digo, pero no pongo nada Porque hace calor Hace calor Es verdad, chaval Hace calor Bueno, comenzamos La bajada de la farrapona Hacia Asturias Vaya rasca que hace Nivel Dios Vamos A ver si cogemos sol en Asturias Y ya la hora de comer Son las tres ¿Qué tal? Eh, cuidado con la vaca aquí Hacia Mordor Hacia Mordor Saliencia Donde en teoría Vamos a comer Bueno, pues vamos a comer aquí Unos bocatas Vamos a ver si nos los hacen Y qué precio tienen Luego decidimos A ver Así que ponerseñuca O no La foto que Este es el bocadillo Suplementario Mira, mira Este es el dron Y... Qué guay Mira, los cholicinos Que estaban ahí Puestos A ver, yo era un bocata ¿Eh? Había que ser por un bocata Y tenemos el parrello ¿Eh? No quiero más tiempo Tremendoso Aquí Llegamos a la derecha Y nos metemos A la envase A la envase A la envase A la envase de la malva Me hace la pena Eh, chulo está Mirad aquí el salto que tiene Está guapo, ¿eh? Me ha caído más que la tiene Me ha caído más que la tiene No, 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 no No, 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 no ¿ใes el hidro sector ? Música ¡Viva la ruta! ¡Viva la ruta! ¡Viva la ruta!